responde, o a su padre, a su padre sí pero, pero, ¿qué fue de aquel Vox que era liberal, conservador, que bajaba más los impuestos que el PP que defendía la propiedad privada ante todo y este de ahora que va a recibir a Miley con un programa semicomunista que dice su sindicatejo que es un sindicatillo de nada, es para presumir, tenemos un sindicato de clase, de clase B que las empresas son de los trabajadores y entonces la propiedad privada dice a mí lo que vos quieras porque tu opinión tu opinión tu opinión, ¿qué es? tu propiedad hasta ahí vamos es tu propiedad, por lo tanto yo, digamos, ¿me puedo meter con tu vida? no, ¿con tu propiedad? no, ¿con tu libertad? no entonces, es tu libertad decirme lo que se te da la gana y tu opinión es tu propiedad hasta ahí, vos podés decir de mí lo que se te antoje literalmente lo que se te antoje no más o menos, lo que se te antoje aun cuando sean cosas horribles que a mí no me gusten aun cuando mientas, me injurien, me calumnias o sea, cualquier porquería salvo que salvo que vos estuvieras financiado por el Estado porque si vos estás financiado por el Estado esa guita que vos recibís del Estado me la sacaste a mí vía impuestos que son un robo, yo no los pago voluntariamente los impuestos, por eso se llaman impuestos es una rémora de la esclavitud el impuesto entonces, ahí vos estás violentando mi propiedad, el político violenta mi propiedad para usarte a vos de medio para ensuciarme a mí esos no son periodistas esos son mercenarios esos son sicarios el tipo que labura de la pauta oficial que vive de la pauta oficial o que vive del sobre ese no es periodista ese es un mercenario o un sicario que laburan para los políticos obviamente, entonces obviamente a los outsiders lo quieren matar los ensobrados o sea, los pauteros los ensobrados eso es no es digno de una sociedad libre el periodismo tiene un rol fundamental notable en la sociedad es importantísimo ¿estás enojado un poco con nosotros con los periodistas? no, no estoy enojado no estoy enojado o sea vos te enojas cuando vos no entendés lo que pasa esa frustración hace que te enojes yo no estoy enojado yo lo que hago es describir un problema un tipo que recibe pauta oficial ese tipo está condicionado si recibe sobre ni te cuento pero ¿qué es lo que pasa? en ese contexto el ensobrado el que recibe la pauta el tipo está atado de pies y mano no puede decir lo que quiere porque o le bajan la pauta o le bajan el sobre o le cambian la línea editorial le ponen un voleo en el traste entonces ese tipo ese tipo no es un periodista ese tipo o es un mercenario o es un agente de propaganda eso no es periodismo no es un problema do